¡Dos, uno, tres! Bueno, un nuevo año ha llegado y empieza a volar Como con alas se fue el anterior Dejó un tiempo malo que al fin se acordó de reír Tiempo de guerra sin sol ni dormir Solo callar y mucho escuchar Caminos cerrados, amigo escorpión Siempre buscando un sabor que pudiera endulzar mi él Año nuevo contigo empiezo a vivir Ayer fue un mal sueño y logré despertar Sentir otra vez que el cielo te ve con amor Cántico nuevo yo quiero estornar Claro, empiezo el nuevo con ganas de ser el mejor Antes planeaba la forma de huir Quiero tomar lo viejo como algo que debe aprender Así que la praxis del curso acabó Hay que luchar y la bandera alizar Romando verdades, buena se doy Nunca olvidar al creador Que mi vida descansa en él Año nuevo contigo empiezo a vivir Ayer fue un mal sueño y logré despertar Sentir otra vez que el cielo te ve con amor Cántico nuevo yo quiero entonar Año nuevo contigo empiezo a vivir Año nuevo contigo empiezo a vivir Año nuevo contigo empiezo a vivir Ayer fue un mal sueño y logré despertar Sentir otra vez que el cielo te ve con amor Cántico nuevo contigo empiezo de él Cántico nuevo contigo empiezo a vivir Cántico nuovo yo quiero entonar ¡Gracias!